Una de las ciudades que crece poblacionalmente y económicamente de manera acelerada se prepara para recibir al nuevo gobierno de Nicaragua. La ciudad de Blufill cuenta con más de 60.000 habitantes, la mayoría de ellos nativos de la zona, pero una gran parte han migrado hacia ese lugar. Al igual que otras ciudades, la falta de agua potable y el problema ambiental son las necesidades básicas que demandan sus habitantes. Estamos demandando a los gobiernos municipales pozos, aquí es frecuente pozos, pero en su mayoría los pozos están contaminados, entonces con Blue Energy hemos trabajado una red de pozos que son seguros, que son certificados, que se estudian, entonces hemos estado construyendo pozos en el barrio, distribuidos en los diferentes sectores y también se han trabajado los filtros que nos permiten. Pues es que la población tome un agua con agua segura. ¿Cuál es tubería de agua? Cero, nuestro barrio tiene como un 12%, tiene acceso al agua, pero no es potable, es un agua por tubería. Una ciudad que vive de la pesca, Bluefield y sus alrededores son considerados zonas de consumismo debido a que no se cultiva ningún tipo de alimento para abastecer a las zonas. Eso lo convierte en uno de los lugares más caros para adquirir alimentos y con mayor necesidad de inversión pública y privada. Aquí no se han sembrado cantidad de manzanas sembradas de maíz, quizás de yuca, de arroz, frijoles, no hay. ¿Por qué? Por lo mismo. Las personas más que todo se dedican para la pesca. En estos últimos años, no. Cuando existían las empresas, sí. Te estoy hablando de año 1990, ¿verdad? Pero ya a partir de 2000 ya no, porque las empresas que estaban patrocinando se fueron. Ve por ejemplo la Golfkin, Sea Oceanic y otros que habían se fueron y solamente quedó la empresa de China que están aquí. Para que sea, lograr a poner una zona franca de trabajo o… ¿Hay poco aquí en el campo? Hay poco. Solo Dios primero sabe cómo estamos viviendo. ¿Por qué la gente vive la pesca? Pero los 11 barcos que están aquí no es para el pueblo. ¿Por qué? No basta porque hoy te manda al mar y cuando viene te saca porque sinceramente cada boca tenemos que comer. Esta zona no está exenta de jóvenes, un sector que busca cómo aprovechar las pocas oportunidades laborales. Las universidades existentes solo ofrecen carreras acordes a la actividad económica del lugar, una situación que obliga a muchos jóvenes a migrar. La mayor necesidad que hay acá en Bluefield es el empleo. Creo que el empleo hacia los jóvenes. Porque la verdad se niega mucho lo que es el empleo hacia los jóvenes. Lo primero que te dicen cuando vas a buscar un trabajo, quiero que tengas tantos años de experiencia. Creo que tengas tantos años de experiencia. Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo quiere uno que tengas tantos años de experiencia si no te dan la oportunidad? Y creo que aquí en la costa es algo que se debe de empezar a… pues, como usted dice, es algo que deberíamos de empezar a implementar, darle empleo a los jóvenes. Porque si empezamos a dar empleo se va a dedicar un poco, tal vez no tanto, pero un poco lo que es la violencia, lo que es la drogadicción, el alcoholismo, los vandalismos de los jóvenes, los pleitos entre pandillas, porque va a haber más generación de oportunidades. Ya no va a haber el joven que tenga que ir a robar porque ya va a tener un empleo. Si yo siendo joven estoy en una universidad, ¿por qué los demás jóvenes no están? Si yo siendo joven, es cierto, no tengo un empleo, no se ve la necesidad de los jóvenes que necesitamos un empleo porque en vez de andar haciendo otras cosas, ¿por qué no tener un empleo? ¿Por qué yo no misma hacerme cargo de mis cosas, no pidiéndole a mi mamá, no pidiéndole a aquella persona, no ir a robar? Entonces yo en este año electoral, bueno, ya se sabe cómo vamos a hacer las cosas, pero yo digo que tenemos que pensar bien si miremos un futuro más y que tenemos que ver bien las cosas como las queremos. Más que todo, yo digo, si yo quiero un empleo lo tengo que buscar, pero que no me miren que soy hija de, ni que necesito tener un cargo de, ni ver mis títulos, mis currículos, porque hay veces que te lo dejan engavetado y hay cosas que nosotros los jóvenes nos decepcionan. En una zona donde la cultura mestiza lucha por sobrevivir, Bluefield pide al nuevo gobierno mayor acercamiento con sus pobladores a través de sus candidatos a diputados regionales. Recientemente se construye la carretera que unirá esta zona con Nueva Guinea, un proyecto que busca atraer mayor inversión turística en la zona. Con imágenes de David Flores, Francisco Fajardo Duarte, Notibus.